Una precandidatura muy discutida de la UCR que finalmente terminó en confirmarse. Así es, porque realmente algunos lo han tomado como un desafío a una voluntad expresada desde la Casa Rosada o de los despachos de la Jefatura de Gabinete o desde la superestructura de conducción de Cambiemos a nivel nacional. Pero para nosotros es una cuestión que está dentro de las prácticas democráticas. Hay una ley, que es la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que permite que los ciudadanos y afiliados puedan presentarse en candidaturas para terminar con una práctica muy vieja dentro de la política que es el armado de la lista de candidatos en un cuarto cerrado con dos o tres dirigentes que son los que definen las candidaturas y que luego la gente está obligada a ir a votar listas ábalas donde no ha podido intervenir en nada. Entonces las PASO tiene como elemento central la intervención de los ciudadanos independientes para ordenar en elecciones primarias la lista de candidatos definitiva que luego la ciudadanía va a votar en las elecciones generales, en este caso de octubre. Entonces es una herramienta democratizadora bastante importante. Ahora estamos muy poco acostumbrados los radicales que nos señalen con el dedo quienes tienen que ser nuestros candidatos. Y esa práctica nos golpeó más aún cuando nos enteramos de que Miguel Lani como presidente del partido había decidido acordar la candidatura en torno a una figura en aquel momento, la de Durán Cornejo. Y nosotros decíamos, pero yo no sé si Durán Cornejo contiene el voto radical o la opinión independiente que vota al radicalismo. No sé si es el perfil de lo que Salta también necesita como legislador nacional. Cuando Durán Cornejo depone la candidatura a pedido de Cambiemos Nacional y se levanta la candidatura de Martín Grande, era volver a repetir el mecanismo del dedazo, del gran dedo, la designación a dedo sin consulta y el aval en el silencio, el que calla otorga, el radicalismo callado estaba otorgando este tipo de procedimientos que a nosotros nos parecen antidemocráticos. Nosotros presentamos una consulta que hicimos con dirigentes de Capital y del Interior, dijimos pongamos un límite a esta cuestión, tuvieron de acuerdo y así integramos las candidaturas con gente muy joven, muy muy joven. El promedio de edad son 37 años, yo soy el viejo que echa por borda ese promedio. Me acompaña Fabiola Albeza, que fue militante de Franja Morada, estudiante de Historia, que hoy trabaja en el Poder Judicial de Orán y por lo tanto es una representación para el Departamento de Orán. En tercer término, un joven empresario, Franco Sureti, que se acercó al Partido Radical, muy jovencito, no tenía edad para afiliarse y desde los 16 años se incorporó como adherente hasta los 18 que pudo hacer su afiliación, hoy tiene 28 años. Es un empresario del rubro del turismo, de la hotelería y con algunos emprendimientos en energía renovable. Lumena Sarabia, una profesora de filosofía que es del Departamento de Cerrillos, de una familia tradicional dentro del radicalismo, es hija del doctor Ernesto Sarabia Day. El profesor Sebastián Ortega, que es profesor y dirigente de CIRTEFSA en el Departamento de Metam y Miriam Tárraga, que es profesora de ciencia de la educación y es una dirigente de Güemes. Todos ellos muy jóvenes, muy, muy jovencitos. Entonces, con ese ímpetu decidimos formar Evolución Ciudadana dentro de Cambiemos País y como el radicalismo había decidido presentarse como unión cívica radical en las elecciones provinciales, departamentales y municipales, también conformamos una lista Evolución Ciudadana para las candidaturas provinciales. Así que nos presentamos con la lista Evolución Ciudadana en las candidaturas nacionales y provinciales. Rubén, en este caso, bueno, usted también hablaba sobre el perfil del diputado nacional. ¿Cuál cree que desde el espacio radical debería ser este perfil? Deberíamos contribuir a la gobernabilidad del sistema y ayudarlo a Macri a corregir los errores que puedan cometer, porque a veces se diseñan políticas cuyos resultados no son los que se esperan. Por lo tanto, un legislador fundamentalmente cumple una función de legislar en torno a leyes que promuevan el bienestar general, pero también es muy importante el control efectivo de esas políticas porque hay que tener el oído muy pegado a lo que la gente siente y a veces hay una distancia entre el poder y los funcionarios y los legisladores en el control de los otros poderes pueden de alguna manera estar señalando las políticas que es necesario corregir para evitar mayores sufrimientos. Nosotros tenemos una sociedad que ha padecido infinidad de cuestiones y que no tenemos el derecho de seguir aumentándole alguna carga de tensión y de estrés político. Me parece que hay que empezar a trabajar por la formulación de un sistema político más normal, donde los partidos políticos desprendiéndose de un ideologismo que nos separa, que forma grieta de la pirotecnia discursiva, que a veces termina agrediendo y separando familias enteras, amigos en el barrio, etc. Cuando en la política real eso no ocurre. En la política real los legisladores, los funcionarios salen, ejercen esa pirotecnia verbal, pero en los despachos, en las comisiones del Congreso están acordando cosas comunes y entonces entre la gente se presentan diciendo una cosa y haciendo otra. Me parece que hay que normalizar un poco más esta relación, transparentarla, generar puentes que tiendan realmente consenso. ¡Gracias!